El Químico por la UNAM 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 Entonces tenemos que simplemente se va... Oye, y estas medidas que tú dices que vamos a regresar a las medidas que ya existían, estas medidas de cuándo se desaparecieron, qué pasó con ellas, faltó continuidad, o qué sucedió con la corrupción, qué es lo que sucedió en este aspecto? Bueno, básicamente la corrupción. No sirve para nada y 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 estás contaminando mucho. Por parte del Químico por la UNAM de esos de uso intensivo que tengan traído un carburador no tengan convertidor catalítico ya no se les nueva la concesión eso es lo que debe hacer la autoridad Perfecto, perfecto pues muchas gracias por el tema tan interesante que abarcas Luis Manuel Guerra oye por cierto estamos viendo por acá que desde hace 30 años vives en una granja ecológica sustentable en las montañas del sur de la Ciudad de México donde has plantado más de un millón cien mil árboles Conjuntamente con mis vecinos pero a lo largo de 35 años ¿A lo largo de cuánto? 35 años 35, o sea me faltaban 5 años más pues muchas felicidades vamos a estar muy al pendiente de tus comentarios seguramente te vamos a molestar nuevamente con alguna llamada Luis Manuel Guerra pues para que nos sigas asesorando en estos temas que son tan importantes Con todo gusto Rubén Gracias, que tengas muy buen día Es la información útil para la toma de decisiones aquí en el punto crítico ya son las 5 de la tarde con 29 minutos llegó el momento de una pausa síganos